¿Cómo ganar dulces en abundancia en los últimos días de la actualización de Halloween Adopt Me 2022? Queda poco menos de una semana para que la actualización de Halloween Adopt Me 2022 termine y Adopt Me lanza dos nuevas mascotas conmemorativas que podremos comprar con dulces. Si has jugado la actualización de Halloween de forma consistente, lo más seguro es que ya hayas comprado la gran mayoría de las mascotas conmemorativas que han salido en las tres primeras actualizaciones y muchos de los objetos y vehículos de este evento tan especial. Pero aunque hayas bajado la guardia y te hayas atrasado un poco en ganar dulces para comprar todo lo habido y por haber en la tienda de Halloween de Adopt Me, aún estás a tiempo de ganar dulces en abundancia que te permitan comprar todo lo que quieras. ¿Quieres saber cómo puedes sacar el máximo provecho de estos últimos días que restan de la actualización? La actualización de Halloween Adopt Me 2022, acompáñame. The Achievement Predators Hola a todos, aprende a sacar el máximo de diversión de tus juegos favoritos de Roblox en The Achievement Predators. En esta ocasión hablaré sobre todos los secretos para ganar dulces en abundancia con los cuales podrás agregar la versión Mega Neon de cada mascota conmemorativa de Halloween Adopt Me 2022 a tu colección personal. Si quieres tener acceso a más videos como este, no olvides regalarme tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de la suscripción para que recibas una notificación cada que suba un nuevo video. ¡Comenzamos! Sé que hay muchos jugadores que tienen la fortuna de poder jugar con varias cuentas a la vez y así multiplicar la cantidad de dulces que pueden obtener en Halloween Adopt Me 2022. Pero también estoy consciente de que hay quienes no les queda de otra más que jugar completamente solos, pues no cuentan con dispositivos extra que les permitan jugar con varias cuentas a la vez. Si eres de los que tienen que jugar completamente solos por necesidad, no tanto por gusto, no te preocupes. A continuación te daré algunas recomendaciones que te ayudarán a obtener el máximo de dulces que te sea posible jugando los tres minijuegos de la actualización de Halloween Adopt Me 2022. En primer lugar, lo que debes tener en cuenta es que para poder obtener el máximo de dulces jugando completamente solo, deberás jugar forzosamente en un servidor público. Por una parte, porque en el minijuego de Spliff, con un poco de práctica, obtendrás más dulces de los que puedes obtener jugando en un servidor privado. Y por otra parte, el hecho de que para poder jugar el minijuego de las escondidas, necesitas tener por lo menos a dos jugadores jugando forzosamente. Con un poco de práctica, podrás hacer un promedio de 13,500 a 14,500 dulces cada media hora. Recuerda que para incrementar la cantidad de dulces que puedes obtener en el minijuego de las escondidas, independientemente de si ganas o pierdes, deberás tomar la mayor cantidad de dulces que te sea posible. Si jugaras un par de horas al día, una hora en la mañana y una hora por la tarde, obtendrías un gran total de 54,000 dulces diarios. Claro está que si juegas por más tiempo, obtendrás muchos más dulces. Lamentablemente, no existe otra forma de incrementar los dulces que puedes obtener jugando completamente solo, más que jugando durante más horas al día. Pero no te lamentes si no puedes jugar con múltiples cuentas a la vez. Simplemente enfócate en jugar todos los días y sé feliz con lo que puedas lograr para sacar el máximo provecho del evento de Halloween Adobe Me 2022. La mejor forma que he encontrado para obtener la mayor cantidad de dulces en Halloween Adobe 2022 es usando otras cuentas. Como en mi casa todos juegan Adobe Me, no me es difícil conseguir cuentas extra con las que pueda jugar. El único gran reto al que te enfrentarás será contar con los dispositivos necesarios para jugar al mismo tiempo con cada una de las cuentas extra que tengas. Definitivamente, gracias a la actualización que agregó al tercer minijuego de las escondidas, la mejor forma de ganar dulces en abundancia cuando juegas con múltiples cuentas a la vez es jugando en un servidor privado. En el minijuego de la cocatriz dice, con un poco de práctica podrás ganar 5,800 dulces con tu cuenta principal y 800 dulces con cada una de tus cuentas extra. Incluso podrías ganar un poco más de dulces si cuentas con un poco de suerte. En el minijuego de Spliff no te será nada complicado ser el ganador del minijuego obteniendo un total de 4,250 dulces en tu cuenta principal y un promedio de 3,000 dulces en cada una de tus cuentas extra, que es lo que pueden ganar sin hacer absolutamente nada. Finalmente, en el minijuego de las escondidas, si usas varias cuentas te percatarás que solo una de ellas tendrá la misión de buscar a los demás. Usa tu cuenta principal para tomar dulces durante todo el tiempo que dura el minijuego y con un poco de práctica lograrás obtener un gran total de 5,250 dulces. La buena noticia es que con tus otras cuentas, simplemente por estar en el equipo ganador y haber sobrevivido el tiempo completo del minijuego obtendrás un gran total de 4,500 dulces, mientras que la cuenta que esté en el equipo perdedor, es decir, el que está buscando a los que se están escondiendo solo obtendrá 2,500 dulces. No pierdas de vista que cada cuenta extra con la que puedes jugar estará multiplicando los dulces que puedes ganar. Si eres persistente, lograrás ganar un promedio de 13,000 dulces en tu cuenta principal y un total aproximado de 8,000 dulces cada media hora por cada cuenta extra con la que puedas jugar. Esto quiere decir que si puedes jugar con 3 cuentas extra, además de tu cuenta principal, obtendrás un gran total aproximado de 37,000 dulces cada media hora. Si jugaras un par de horas al día, una hora en la mañana y una hora por la tarde, estarías ganando un promedio de 148,000 dulces diarios. Dulces más que suficientes para comprar todas y cada una de las mascotas conmemorativas de Halloween Adopt Me 2022. Claro está que mientras más cuentas puedas usar al mismo tiempo, más dulces ganarás. Además del hecho de que si juegas por más horas al día, obtendrás dulces en abundancia para comprar todo lo que quieras de Halloween Adopt Me 2022. Pero Mac, en el minijuego de Spliff, ganas más dulces si juegas en un servidor público. Eso es cierto, pero la probabilidad de ganar con todas tus cuentas extra en el minijuego de las escondidas es de cero si juegas en un servidor público. Además del hecho de que la recompensa en dulces por no hacer nada es mayor en el minijuego de las escondidas que en el minijuego de Spliff. Pues ahora ya sabes qué es lo que tienes que hacer si deseas ganar dulces en abundancia en los últimos días de la actualización de Halloween Adopt Me 2022. Pero definitivamente aún me falta compartir contigo algunos otros secretos que te serán de gran ayuda para sacar el máximo provecho de esta actualización. Así es que si no quieres perder ningún detalle de los videos y publicaciones donde compartiré todos mis secretos para que te conviertas en un maestro coleccionista de Adopt Me y saques el mayor provecho de la actualización de Halloween Adopt Me 2022, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de la suscripción. Y si sientes que aprendiste algo valioso que te será de gran ayuda para incrementar tu colección de mascotas de Adopt Me, te agradeceré que me regales un like en este video y también compárteme qué te ha parecido hasta el momento la actualización de Halloween Adopt Me 2022. Me gustaría mucho saberlo. Muchas gracias por acompañarme en esta ocasión y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!